Oye María, ¿podemos hablar? Es que llevo unos días pensando en si dejar a mi novio o no. ¡Ostras! No me digas, ¿en serio? Pero cerciórate bien, ¿eh? Que eso de dejarlo y luego volver a la semana no está bien. Sí, 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 claro, por supuesto, estoy súper cerciorada. Tienes razón, tienes razón. Pues mira, a mí lo que me ayuda muchísimo es hacer una balanza de lo bueno y de lo malo. ¡Ostras! Pues no lo había pensado, tienes razón. Pues sí, venga, vamos a hacerlo. Pues venga, vamos a empezar. ¿Empezamos con lo bueno? Vale, empezamos con lo bueno. No, 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 mejor empezamos con lo malo. En fin, dime las cosas malas. A ver, es celoso. Sí, un poco celoso sí que es. Es bastante celoso. Maleducado. También es un poco dominante. Un poco terco, también diría. Manipulador. Desordenado. Baboso. Baboso también es un rato. Uy, es que podría estar así años, ¿eh?